Villa Europeza presentan Son las siete en punto de la mañana, esto es telereportaje en su edición veintitrés mil setecientos veintiocho Adán Augusto y su estructura cierran filas con Claudia Sheinbaum García Harfuch deja la Secretaría de Seguridad para sumarse a equipo de Sheinbaum Afirma Xochitl Galvez que hay acercamientos con Marcelo Ebrard Xochitl reviran a López Obrador y niega intención de privatizar Pemex se va a modernizar, justifica Avala el INE hacer conteos rápidos en Tabasco y ocho gubernaturas más en dos mil veinticuatro Además el INE aprueba que precampañas federales arranquen el cinco de noviembre Me sigo viendo como Secretario de Gobierno dice Guillermo del Rivero al rechazar aspiraciones políticas Pan afirma que Frente Amplio en Tabasco podría ser únicamente una alianza parcial Garantiza el PRI Tabasco postulación de representantes de la comunidad LGBT en la elección de dos mil veinticuatro Gobierno estatal sin avances en litigio contra la UGR para recuperar los cuarenta millones de pesos condonados en el sexenio pasado Busca a gobierno reactivar Hacienda Las Lilas para investigación científica Recibe la Secretaría de Educación Deslinde de Asociación de Padres de Familia ante cualquier protesta contra libros de texto en Tabasco No sorprende al PRI que no se vaya a construir el nuevo hospital Rovirosa Capacitan a personal del ayuntamiento o de centro para responder ante emergencias Lluvias fuertes se prevén hoy en Tabasco por la tarde Estima la Secretaría de Gobierno que este año el flujo migratorio será cincuenta por ciento mayor que dos mil veintidós Además aumenta once punto ocho por ciento el flujo en el aeropuerto de Villahermosa durante agosto Detienen a hombre por robo de vehículo con violencia en Comalcalco Infieran a audiencia de juicio contra Rosalinda González, esposa de El Mencho Designa Martí Batres a Pablo Vázquez Camacho como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad en sustitución de García Garfuch Zúcar Fuecuri volvió a sus privilegios con traslado a cárcel de Cancún, acusa a Lidia Cacho Dan prisión preventiva a fiscal de Morelos, Uriere Carmona, por feminicidio de Ariadna Fernanda Pelean a puño limpio, Mosé Meseras se disputan propinas en taquería de Estado de México Analiza Senado creación de cuerpo especial de Guardia Nacional para zonas turísticas Gobierno pide ciento diecinueve millones de pesos para operación de Mexicana de Aviación en dos mil veinticuatro Arriba el presidente López Obrador a Chile participará en conmemoración del golpe de Estado América Latina debe ir en bloque ante el programa de las drogas, plantean México y Colombia En Marruecos declaran tres días de luto tras sismos que ha dejado más de mil trescientos muertos Ofrece la ONU a Marruecos asistencia tras terremoto El G-20 acuerda declaración sin condenar invasión de Rusia a Ucrania La tabasqueña Marte Higareda y el empresario estadounidense Louis House se comprometieron en pleno escenario González Iñárritu gana el Ariela mejor director por Bardo Son las siete de la mañana con tres minutos, estos son los deportes En los resultados de las grandes ligas Yankees pierde dos a nueve ante Milwaukee Washington se impone ante Dodgers siete a seis Tampa Bay le gana a Seattle siete a cinco Cincinnati pierde tres a cuatro ante Cardenales Algodoneros apalean a Pericos y se llevan el juego dos de la serie del Rey Cuervos BT se corona bicampeón de la Liga de Medios de Comunicación Vence a Tabasco y seis a dos La dupla mexicana de Alexis López y Miguel Carvallo Logran plaza para Juegos Olímpicos Dos mil veinticuatro en remoto El de Cristiano Ronaldo ofrece refugio afectado por terremoto en Marruecos Con Messi presente en la selección argentina Entrenó en Seiza Y Lebron James podría estar en la lista de jugadores Del combinado estadounidense para Juegos Olímpicos dos mil veinticuatro Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México